¿Qué es un extintor? Un equipo portátil que nos permite apagar incendios cuando estamos comenzando. El Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatapé, buscando fortalecer el equipo humano, continúa con el Semillero formado finalizando el 2016 e invita a la comunidad a que se une y conozca más a fondo cuál es la labor que ellos realizan. El Semillero es un grupo de niños que quieren saber cómo estamos formados como entidad y qué hacemos. Se formó en agosto del 2016 y en este momento tengo 10 niños a cargo, a los cuales se les enseña qué es bomberos, para qué somos los bomberos y qué actividades desarrollan los bomberos. Claro que sí, las puertas de nuestra institución están abiertas para los padres, madres, niños, adolescentes que quieran hacer parte de nuestro Semillero Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatapé pueden acercarse a las instalaciones o me buscan. Yo soy muy visible en la calle, se pueden acercar, tenemos un formulario para llenar, entonces estamos con las puertas abiertas. Todo el personal que quiera saber cómo funcionaba Bomberos Guatapé o que quiera conocer un poco más de nuestras instalaciones, bienvenidos. Las actividades realizadas por los semilleros ayudan a conocer los diferentes elementos y acciones que se pueden utilizar en alguna emergencia, minimizando así el riesgo de lesión o de muerte. Semillero, el semillero puede ver primeros auxilios, ve el manejo de escaleras, cómo se hace un camillaje, se ve lo que son los extintores para qué sirven y sus partes, también vemos nudos, en sí todo lo que tiene que ver con bomberos. La iniciativa fue porque Bomberos realmente es muy pobre de personal, entonces es enamorar a nuestros niños, para cuando son adolescentes ser juveniles de bomberos y cuando lleguen a su mayoría de edad a ser parte del cuerpo de bomberos ya calificados y enamorados. Realmente lo que se busca es enamorar a nuestra comunidad de bomberos y que el servicio a la comunidad es algo muy bonito y que deberíamos de hacer más parte de esto.